La semilla cae Y con el tiempo se aparta del árbol que una vez la creó Sin embargo, anhela regresar Pero el árbol está lleno de recuerdos ¡Mamá! ¡Está ahí! ¡Debes salvarte! Olvídalo, voy a protegerte Tiene recuerdos felices, pero también otros recuerdos de sufrimiento ¡Au! ¡Me fuiste! A veces es lo peor si no te hubiera defendido ¡Papá, no! ¡Voy a mi casa! ¡Sí! ¡Te ves linda! ¡Ah! 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 Anhela regresar Sin importar la distancia o el árido terreno Porque es un poderoso recuerdo perene y claro Sus imágenes son un velo brillante y transparente Como un espejismo ¡Rápido! ¡Rápido! Una sombra Espera Una sombra Un viento murmurante ¿Qué dice su nombre? ¿Qué dice su nombre? ¡Au! ¡Au! El pueblo esperaba la celebración Sí, es cierto Me alegra mucho ver que el pueblo se divierta Escucha, Sayuk, somos afortunados ¿No te parece? Así debe ser, amor No, no puede mentir aquí, fuera, fuera, fuera No lo entiende Ya le dije que aquí no puede pedir Se lo suplico, déjeme entrar Viene conmigo a cenar Es muy amable Lo lamento, señor, no lo sabía Qué bueno que ahora lo estás reverenciando Adelante Gracias Mi rodilla ¿Qué me golpeó? Reverendo, hay mucho de comer Sírvase Bendito sea Permítame el inmenso honor de leerle su fortuna, señor Ahora puedo ver que usted tendrá una vida extraordinaria ¿En serio? Eso no es nada Sayuk ya tiene una vida extraordinaria, señor Sí, es verdad Será muy feliz con usted Mi predicción es que usted tendrá un hijo y una hija ¿No es fantástico? ¿Solamente dos? Le va a ti signo Que procreará al menos dos hijas y dos hijos, señor ¡Excelente! Espere, señor Significa que yo... Sí, ya lo entendió Pero... Ven, Tintin Espere, reverendo Volveré Espera, Tintin Aguarde No he terminado Espere un instante Temo que mi ahijado siempre tiene mucha prisa, reverendo Señor Tenga mucho cuidado Su vida está rodeada de maldad Debe ser un error No, lo veo tan claro como el cristal Su palma De acuerdo Adelante Emperador Emperador No entiendo ¿Por qué me llama emperador? Porque acabo de verlo Las marcas de su palma le pertenecen únicamente a los miembros de una dinastía real Hijo mío Ya no estás a salvo aquí Irás a Japón y vivirás bajo la protección del señor Yu, líder de la cofradía de la flor roja Tu nuevo nombre será Cha-Kalok Dentro del cofre sagrado están los documentos que prueban tu derecho de nacimiento Espero que un día cuando sea seguro puedas recuperar lo que te pertenece Sí, tenga precaución No debe hablar a la ligera Solo hablé de lo que vi, nada más señor Ahora veo que un hombre que está muy cerca de usted lo traicionará Pero otra persona cercana va a protegerlo Tal vez le salve la vida Cha-Yuk, ¿cuándo vamos a tener intimidad? Ya soy tu esposa, ¿no? A veces no parece que sea cierto No hables así Así te quiero Entonces podrías exteriorizarlo, ¿no es asco? Quiero que todo el mundo lo oiga Espera, no puedo vociferarlo desde aquí Se burlarían de mí Es posible, pero yo quiero que me lo digas al menos de vez en cuando Bien, linda Te causo muchas molestias, pues... Lo lamento Recuéstate conmigo Recuéstate conmigo Como tú ordenes Claro, pero tienes que parecer sincero De acuerdo Te amo ¿Así? Inténtalo de nuevo Quiero escucharlo Sí, claro Te amo ¿Quién eres? Vete de aquí, ahora Me dijo algo muy romántico Yo sé cómo hacerlo feliz ¡Estás loca! Oye, ¿qué opinas? Cha-Yuk, ¿qué no la escuchaste? ¡Golpéala! ¿Pero por qué? Es muy atrevida, debemos darle una lección Tranquilo Yo lo haré ¿Estás segura? Esperen, no peleen, por favor Señorita Su padre quiere verla ¿Lo ves? Tienes que irte Hasta luego Listo Regresaré, ya lo verás Te veré luego Vámonos ¡Golpéala! ¡Golpéala! ¡Cuidado! ¡Revereto! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? Ahora regreso ¡No puede ser! ¡S 하면 Joe! ¡Nаем puesto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nam Por favor! ¡Ah...! ¡No puede ser! ¡No puedes ser! ¡Ja! ¡Vamos! Adelante, aquí estoy si quieres. ¡Vamos! 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 Estoy esperando. ¡Vamos! ¡Alto! Podría ser una trampa. No desperdicien su energía. La asamblea de la cofradía de la Flor Roja da inicio. Felicidades. En mi ausencia actuaron con eficiencia. Ahora escuchemos cómo van los negocios. ¿Quién tiene los informes? ¡Señor Cha! A principios del mes planeamos inaugurar el nuevo criadero de peces. La producción de grano se ha multiplicado en un 200%. Ah, al parecer todos están progresando. Así es, Aeyuk. Todo está saliendo a pedir de boca. El valor de nuestras propiedades en Shanghái aumentó tres veces, señor. Señor, hay que celebrar estas buenas noticias. Temo que no. Los pueblos vecinos fueron víctimas de los desbordamientos. Les prestaremos dinero. Te juro que yo podría ser lo que hace el jefe. No, creo que no. Es demasiado para ti. Ah, ¿qué te pasa? Soy muy inteligente. Señor Cha, ¿podría ponerle nombre a nuestro bebé? Sí, ven. Gracias, señor. ¡Qué hermoso bebé! Nombremoslo Son Taijong. Espero que sea una fuente de felicidad. No la mates. Quiso asesinarlo, señor. Tuve que hacerlo. ¿Por qué una mujer tan fiel se atrevería... Señor, solamente es una máscara. Jamás la vi. Yu, la mujer vino contigo. ¿Qué fue lo que pasó con Shanghái? Oye, ¿de qué diablos hablas? Hay que averiguar qué sabes sobre esta homicida. ¡Sí! ¡Que conteste! ¡Que conteste! ¿Quién la envió Yu? Está celoso porque tu padre lo nombró jefe en tu lugar. Di la verdad. Siempre estuviste obsesionado por matar a nuestro líder. ¡Es mentira! ¡Demuéstralos! 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 ¡Silencio! ¿Cómo venceremos a los manchúes si peleamos entre nosotros? Debemos estar unidos. Olvídalos, Ayuk. Pero hay que elegir una postura, ¿no te parece, amigo? ¿Qué? ¿Qué podrías cambiar con eso? La mejor filosofía es permanecer neutral. Ah, y alejarte de los líos, ¿cierto? Ya lo entendiste. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Las personas que dudan de mi lealtad a la cofradía de la flor roja, me obligan a demostrarla. ¡Alto! Ahora sé que eres sincero. Tu padre era un hombre de gran honor, y su hijo no podría ser menos honorable. ¡Les prometo que descubriré al traidor que buscamos y lo asesinaré! Papá, ¿qué fue lo que le pasó a la señora? Vete a casa. Ahora, aguarda. Hijo, ¿tú conocías a esta mujer? Sí, señor. Hace rato fue a mi casa, y a mí me mandaron a jugar. Bueno, aquí tienen la prueba. ¡Te dije que te fueras! ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Es tu único hijo. ¿Quién eres? No me conoces. ¿Jamás escuchaste de mí? Soy el familiar preferido de nuestro querido líder. Yo soy Fon Sayuk. ¿Sabes mi nombre? Te dicen cobarde peleador. ¡Silencio! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes quién fue el padre de Yu? Fue el primer líder. Señor, el pequeño pudo... ¡Cierra la boca! Señor Kwok. ¿Por qué me mira así? Su deber es enseñarle a Fon Sayuk. Dígale las reglas. Como ordene. Gracias. Que las aprenda bien. Reglas de la cofradía de la Flor Roja. Uno. No robar propiedad ajena. Dos. No codiciar la propiedad ajena. Tres. No codiciar a la esposa de otro hombre. Cuatro. Decir siempre la verdad. Cinco. Honrar al líder en toda circunstancia. ¿Ya entendiste o comienzo otra vez? Esos parecen ser los diez mandamientos. Así es. Solamente los copiaron. El padre de Yu los adaptó para nosotros. Sí, eso creí. Veo que no has entendido. Hoy me insultaste y jamás lo olvidaré. Es hora de que aprendas una lección más importante impartida por tu superior. ¿Quién? ¿Hablas del golpeador de niños? Ya es hora que conozcas a un hombre que puede golpearte también. ¿Cómo arreglaremos esto? ¿Vendrá tu padrino a defenderte? No. El libro del reglamento dice que tengo que arreglar esto de otro modo. Peleando. ¿Te sientes capaz de pelear? ¿Te sientes capaz de pelear? ¿Te sientes capaz de pelear? ¡Hablas del pecado! ¡Hablas del pecado! ¡Basta! En la cofradía los problemas no se resuelven peleando. Somos una familia. Deberían pelear contra los manchúes. Lo siento. Cuando un hombre insulta el nombre de mi padre... ...debo pelear. No hemos terminado. Prepárate. ¿No pudiste entender las reglas de nuestra orden? Padrino, yo no empecé. ¡Cállate! ¡Arrodíllate! ¡Tus razones! El pequeño. Es solo un niño. No te ofende que lo golpea así. Tus convicciones son muy fuertes. Pero tus acciones... ...dejan mucho que desear, ahijado. Entonces, ¿simplemente debo ver hacia otro lado? Puede ser. Sí. Cuando sea necesario. Te pareces demasiado a tu madre. Deberías regresar con ella. Ahora, debes seguir leyendo. Sé que él espera que aprendas. Además, esta es la parte más difícil. Sé lo que sucedió. No debió haberte dicho eso. Tal vez sería mejor que los dos fuéramos a ver a tu madre. ¿Qué? Bueno, pensé que podrías aceptar. Solo te diré una cosa. Uno de estos días... ...lo lograré. Lo juro. Seré... ...el líder. ¡Vamos a comer! Volveremos. La sopa. La sopa tiene que hacerse con las mejores verduras que tienes a la mano. Mi señora, alguien quiere verla. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta de cumpleaños? Dígame dónde está Sayuk. ¿Por qué? Vengo de Guangxi, del puerto de Kowloon. Ellos son mis súbditos. Y me dieron el título de... ...el duque del infierno. ¿Duque del infierno? Te mostraré el infierno. Fonkzai es mi hijo. Váyanse, maltratan mi alfombra. ¿Qué está haciendo? Oye, que no se vaya. Todavía tengo que hablarles de otra cosa. ¿Sí? Oigan esto. ¡Muéranse! ¿Qué opinas ahora sobre mi idea? Amai señora, su inteligencia es realmente fantástica. La sopa. Oh Dios mío. ¿Eso es para mi señor Sayuk? Por supuesto. Hasta luego. Amai extraño mucho a mi señor Sayuk. ¡Muéranse! ¡Muéranse! Disculpe la molestia Soy un viajero y quiero pedirle un favor Ya se me acabó el agua Gracias por todo Me voy señor El día primero Un grupo de samuráis japoneses Pasará cerca de aquí Ellos llevarán el cofre sagrado Que guarda su secreto Señor Lim Si señor Señor Wang Si señor Espero que no me llame Señor Wang Todavía no Me siento capaz señor Esta es una misión para alguien con preparación Cálmese Tiene que nombrar a alguien que pelee Será necesario No lo enviaré a usted A quien me sugiere que elija Creo que el indicado es Sayuk Él siempre está alerta Es lo que yo sugiero señor Hoy Sayuk Si señor Corre Sayuk La misión es tuya ¿La aceptas? Claro Algunos tal vez No vuelvan ¡Ah! ¡El andado preparado para venir con mi señor! Traigan el cofre sagrado Mi número es el 49 ¿49? ¿49? ¿Qué rayos te parece tan gracioso? No sé Él comenzó a reír Porque es el número de los novatos ¿Qué número tienes? El cero Ah, soy mejor que tú Ah, un momento ¿Todavía lo recuerda? Sí, regla seis No adueñarse de lo ajeno Bien ¿Quieres traerle a mi novia un regalo? Claro Lo recordaré Bueno Adiós Sayuk Aguarda Quiero asegurarme de que todo salga bien Ten esto Te dará buena suerte Es verdad No puedes quedarte a conversar con ella Hay que realizar la misión Debemos irnos Hasta pronto Regresa a salvo Hasta pronto Hola La mamá de Sayuk ¿Qué tal? ¿A qué se debe este gran honor? Corre caballo Corre A mi establo Sí señora ¿En qué puedo ayudarla? Le traje sopa a Sayuk Está en una misión No me digas Pero es su favorita Va a enfriarse No puedo creer que viniera solamente para eso Qué amable A ver ¿No la derramó? ¿Qué te pasa? Silencio ¿Escuchan? Son los samuráis Esa mujer está en problemas Esperen Ya la había visto en alguna parte Oye ¿Qué haces aquí? Hay peligro ¿Qué tal Say? ¿Sabes mi nombre? Ah El cofre sagrado ¡Nos vemos en esta bagunción! ¡Buenos vemos en la cara! ¡Felicitarios en la cara! ¡Scene! ¡Vamos! 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 Su toque te paralizó. Yo te salvaré con esto. Oye, todavía no puedo mover las piernas. Lo siento. Lo lamento. Adelante. No aprendí bien. Te llevaré. Sube. 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 ¡Mátenlo! ¡Ahora! ¡Mátenlo! 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 ¡Matsuhiro! ¿Matsuhiro? ¡Mátenlo! 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 ¿Estás vivo? ¡Mátenlo! 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 ¿Está vivo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Vámonos! ¡Aguardar! Solo... Enséñame a hacer... Ah, ¿quieres aprender? Bien. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo destrabo las piernas de la chica? Golpéala en el estómago. Ah. ¡Saiyuk! Llegó Fonsaiyuk. Escucha, hijo. Debes dejarme hablar solo a mí. Espera, no lo hagas. ¿Qué les parece? ¡Su mamá lo defiende de nosotros! Lo sé. Siempre la está siguiendo. Es su perro faldero. ¿Cómo te atreves a murmurar? Habla en voz alta o mantén la boca cerrada. Mírense, sentados, comiendo cómodamente, mientras mi hijo arriesga la vida por la cofradía de la flor roja. Si tuvieran un poco de vergüenza, en vez de estar aquí, defenderían la vida de su valiente líder. Pero todo lo que veo son siete u ocho algazanes que solamente piensan en su propia comodidad. ¡Ya basta! Dime por qué. Tu hijo fue el único enviado que volvió con vida. ¡Saiyuk! ¿Tu madre fue a defenderte? ¡Gallina! ¡Es obvio! Es el mejor combatiente de la cofradía. ¿Entendiste? ¡Cobarde! Pelea con un hombre. Y no olvides quién inició todo. Tienes mucho que aprender acerca de mi hijo. ¡Cierra la boca, mujer! ¡Lo pagarás! Aguarda, Yu. Yo hablaré con ellos. Ah. Señor Chad. ¿Sería posible que me escuchara, señor? Soy la señora Pong. Sí. La madre de Sayyuk. ¿Cómo dice? ¿Solamente su madre? Pero señor, toda la ciudad conoce mis hazañas a la perfección. ¿Jamás escuchó sobre nosotros de las peleas que ganamos? Dígame que no es cierto. Está bromeando, ¿verdad? No puede ser. Hijo, creo que es hora de irnos. Acaban de ofendernos. Adiós. Tengo un compromiso. Con la cofradía. Quédate si quieres. Yo no lo tolero. Creo que tienes razón. Debemos darle a la cofradía una oportunidad. ¿Qué haces? No debiste salir. He venido de visita. Te traje muchos obsequios. Algo de carne y un jarrón con excelente sake japonés. Es fuerte. Déjame ayudarte. Oye, un momento. Yo no voy a beber. Esto no es posible. Entonces, ¿es todo para mí? Pero es inmoral. No debes embriagarte. No bebas en mi casa. ¿Qué dirá la gente? Por favor. Te suplico que... Es cierto. Mejor bebe. Porque si no... No respondo. Pero es demasiado fuerte. Vamos a perder el control. ¡Recapacita! Estos dedos que ves son muy, 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 muy inquietos. No me digas que eres tímido. ¿Temes que abuse... ...de tu virtud? ¿Virtuos? ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? Y yo que creí que jamás volvería a verla después de tantos años. Espera. Espera. ¿A dónde vas? Voy al frente. No podrás... Detenerte. Llévate. No. No insistas. Pero yo sé que mi sopa te fascina. Toma. Si la acepto, se burlarán los otros. No hay ninguna persona que pueda vernos. Podemos compartirla una vez más. Toma. No. Ten compasión. ¿Sabes que debo irle? Entonces, pate. Y no vuelvas. Esto me parece fascinante. Mientras más bebo... ...más el tengo. Ya es suficiente. Tienes que hacerme un favor. ¿No? Eh... No, aguardo un momento. No. No me intereso en venderte mi cuerpo, así que ya no... Creo que sobreviviré sin él. Debes transmitirme la enseñanza del golpe paralizante. Pero es un movimiento hermético. Nadie debe saber que lo conozco. No solamente escucha. Fong Saiyuk tiene que aprender a efectuarlo. Debes enseñárselo, por favor. Pero ¿para qué te preocupas? ¿Para qué crees tú que quiero que se lo enseñes? Para que lo use y no puedan vencerlo nuevamente. ¿Comprendes? Oye. No le digas a nadie de esto. No te hagas ilusiones. Lo sabía. Solo me usaste. Buenos días. Oh, suegra. ¿Pudo descansar? ¿Qué le ocurre? Estaba practicando. Quiero preguntarte algo. Si una mujer de familia tuviera un pequeño resliz con un hombre soltero. Una persona que no fuera su esposo, pero que estuvieran haciendo eso. Haciéndolo, ¿comprendes? ¿Sí entiendes? Haciéndolo. ¿Habría algo de malo en eso? ¿Algo malo en ello? Sería vergonzoso. ¿En serio? ¿Es vergonzoso? No encuentro una palabra que logre expresarlo. Pero... Una mujer así debería ser humillada públicamente. Porque... ¿Qué clase de madre de familia haría algo así? Sabe bien que sería un deshonor. ¿Qué mujer se arriesgaría a eso? A insultar así a su esposo. Sería una tontería. Deberían castigarle y quitarle todo lo que tiene como un ejemplo para todas las mujeres que lo hacen. Ahora ya que le he contestado, ¿quiere ir al mercado a distraerse? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye! ¿Qué te pasa? Estoy desvestido. ¿Y tenías que desvestirte también anoche? Esto es lo que me hiciste. ¡Te embarazaste! ¡Aguarda! ¡Esto no es posible! ¡No! ¡Oye! ¡Ay! Quiero que salgas de esa fin ahora. Ya verás lo que le hago a los sujetos que hicieren licor. Y luego quieren abusar de mí al dormir. ¡Inmundo gusano! ¡Oye! ¡Esa es para estar filosa! ¡Pronto sabrás cuánto! ¡Ahora vas a pagar por esto! Aunque hubiera pasado algo, sería imposible que tu vientre creciera tan pronto. ¡Qué tonto pretexto! Debe ser algo diferente. No es normal. Tu vientre no puede aumentar de la noche a la mañana. Cada vez dices pretextos más ridículos. ¡Abusaste de mí mientras estaba dormida! ¡No! ¡Espera! Tiene que ser algo en lo que no ha pasado. ¿A qué te refieres? Lo sabré enseguida si dejas que te revise. ¿Sabrás que es niño o niña? ¿Eh? Son gases. Al embriagarte retienes gases. Los samuráis me trajeron el cofre. Así que ustedes deben protegerlo con sus vidas. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¿Chosuli? ¡Chosuli! ¿Sí, padre? ¿Ahora en qué estabas pensando? En un muchacho. Ven acá. Hemos fallado de nuevo, no puede ser Ahora el líder está listo Saiyuk es un problema Pero aún podemos hacerlo Señor, estamos bajo sospecha de todos Aún si fuera verdad eso Yo poseo información sobre el secreto del respetado cabecilla Viene en el cofre que los samuráis devolvieron Es muy importante, lo conseguiremos Me preocupa que roben el cofre sagrado Si eso pasara realmente, entonces temo que perdería mi oportunidad de gobernar el país Señor, parece que la hija del gobernador se siente atraída por Saiyuk ¿Por qué no lo envía? No estoy seguro Es muy peligroso Pero señor, por favor reflexione La hija del gobernador debe saber exactamente donde conserva su padre el cofre sagrado ¿No le parece lógico? Incluso señor, escribí una carta que dice... ¡Gracias! Saiyuk, ¿qué pasa? Mamá le envía esta sopa Tengo otra misión para ti Sí Escucha, el cofre fue localizado ¡Qué bien! Eso ha demostrado que no existe ningún imposible Es cierto Sin embargo, hay que conseguirlo ¡Claro! ¿Qué debo hacer? Ten, ¿qué dices de esto? Es una carta de amor de mi parte Ah, sí Es el principio de tu misión, Saiyuk Hablar con una mujer Después debes buscar un modo de obtener su confianza para que nos ayude ¿Entendiste? Espere, no, 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 no ¿Y si mi esposa llega a saberlo? No Saiyuk, no te preocupes por eso ¿Quién va a decírselo a Tintín? Es verdad Tengo que decirle que estoy enamorado de ella Eso depende de ti Yo solo quiero que te tenga confianza ¿Y luego quiere que duerma con ella? Olvídalo Solo quiero mi cofre Debes ir a verla al palacio Allí sabrás quién es Ah, guarde Yo ya la he visto antes Sí Definitivamente la vas a reconocer Espero que ella no quiera que la despose Sería un desastre Señor Cha ¿Qué me dice De mí, señor? Yo me ofrezco ahí Excelente Que vaya en mi lugar Pero las chicas no lo soportan Escuche Él falló en la misión pasada Ahora es justo que yo lo intente Pero tu padre se enfrentó al suyo varias veces No podrás acercarte Sin ser visto Sí Creo que a ella no le gustará Lo verás Ya lo verás Solo yo puedo triunfar ¿Estás convencido? Desde luego ¿Por qué no haces una apuesta? ¿Qué quieres perder? Si estoy equivocado Aceptaré inutilizar mis miembros Está bien No perderé Si a la orilla del río nos podemos ver Al destino siempre se lo voy a agradecer Anhelo conocer tu alma Todo lo que eres tú Y ser tu esclavo eterno Es maravilloso Es maravilloso Padre Un joven quiere cortejarme Seguro que lo considerará digno de mí Dime quién es el joven ¿Es un vividor o...? ¡Claro que no! Entonces Si realmente te quiere Tendrá que demostrárselo a todos Bueno, como quiera Mamá Debería decírselo a Tintin No Ahí está Ten esto No, ya no quiero Llévalo tú De acuerdo Escucha bien Sí Es muy fácil Solo tienes que besarla No seas tímido Sayuk seguro que no te rechazará Solo tienes que besarla Aquí Ahí está Será sencillo Soy yo a quien aguardas ¿Así que viniste? ¿Tardaste tanto en decidirte? Pero... ¿Estás asustado? Pero... Yo te ayudaré Adelante No tengas miedo ¿Acaso no quieres besarlo? Esta misión será muy difícil ¿Qué te pasa, hijo? Nada No dirás que te arrepientes ¿Verdad? Vamos Lore Fue fácil, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ya se fue de aquí Pero... ¿Ya viste? Besaste a una monja Hijo, tal vez fue su primer beso de amor Vámonos De acuerdo Tendrás que besarla otra vez Vámonos Quizá me tuvo miedo No le simpatizo Ya fue suficiente ¿De qué hablas? Sayuk ¿Quieres casarte conmigo? Desde luego Pero con una condición Dime cuál es Que me des el cofre Puedo obtenerlo Pero tienes que demostrar Que me amas En una competencia de Kung Fu Luego tendrás que confesar tu amor Hecho Acepto ¿Por qué? Te mandadas ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Acepto Son Tendrás Vámonos O La competencia comenzará enseguida El ganador será esposo de Chou Su Li Las reglas son muy simples, así que escuchen todos El hombre que obtenga el ramo de flores que está sobre la torre nupcial Será proclamado ganador y se convertirá en el cónyuge de Chou Su Li La competencia de Kung Fu está por comenzar Pero qué hermosa mujer ¿Dónde está? Será una esposa ejemplar Lástima, porque va a ser mi esposa Yo ganaré Yo acabaré con todos, esperen y lo verán Lo lamento, pero están equivocados Yo seré el triunfador Competidores listos ¡Adelante! 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 ¡Ataque! 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 Te dije que llegaríamos tarde por ir por la bandera Olvídalo, no nos impedirán entrar ¿A qué vienen? A la chica A la competencia Llegaron tarde ¿De verdad? ¡Ataque! Ha, 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 ha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Excelente! Pensé que no vendrías. Lo lamento. ¿Estuviste esperando? Sí, un largo, tío. Pero te cansaste. Oye, no te vayas a caer. ¿Preparados? Buen viaje. ¿Lista para irnos? Estaba esperando que me lo pidieras ahí. Ahora venga. ¡Extraordinario! Ya lo sé. Me pedirás que me vaya. Gracias. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Sai? ¡Míreme a los ojos! ¡Listo! ¡Esperen! Habla, Saiyuk. Un momento. Te explicaré todo. ¿Acaso has perdido el juicio? ¿Creíste que podías engañarme y casarte con otra? Pues sí. Hay muchas cosas detrás de esta estrategia. ¿Comprendes? No me interesan estas cosas. ¡Olvídalo! Hubiera dolido. Aún hay más. Tranquila, Tintin. No acabo aún. ¡Comprende! No te escucharé. ¿Por qué está interfiriendo? Te diré por qué. Soy su esposa. Es mentira. Eso no puede ser. ¿Entiendo? Aguarda. Debe haber otra forma de resolverlo. Ya verán. Dios mío. Es culpa tuya. Ayúdame a separarlas. ¿Con cuál voy? Con Joe. Tranquila. Tranquila. Ya basta. Debes creerme. No se enamoró de ella. Ya no lo quiero. Debí decirme lo que pasó. No, no lo habría soportado, Tintin. Tranquilízate. Silencio. No me hable. Te convertiré en mi esclava. No me ligas, tonta. Por favor, ya basta. Basta. Fuérzame. Ya basta. Cuando mi hijo vea la clase de mujer que es, la abandonará como un zapato viejo. No puedo creerlo. ¿Ahora qué? ¿Por qué? Lo hice por el señor Cha. Correcto. Si dices la verdad, abofeteala. De acuerdo. ¿A dónde vas? ¿Quieres el cofre? ¿Eh? Entonces yo lo haré. Aguarda, Tintin. No vuelvas a tocar a mi Saiyuk. Él me ama a mí, no a ti. Si no me crees, pregúntaselo. Claro, si es que te atreves. Saiyuk, dímelo. Pero... Entonces, quiero morir. ¡Espera! Déjame, prefiero morir. No puedo. Soy tu esposo. No quiero a otra mujer en tu vida. ¡Saiyuk! ¡Sálvame! ¡Qué fuerte! Igual que en la cama. ¿Qué le hiciste, el amor? Entiendo. Déjame caer al suelo, Saiyuk. ¿Qué pretendes? Solo una mentira. ¡Suéltame ya! ¡Hijo, ahora saltaré yo! ¡Ahí voy! ¡Espera! ¡No puedo alcanzarte! ¡Atrápenme! ¡No lo hagas! ¡Dios mío! Comiencen a correr. ¡Escúchame! Trata de comprenderlo. Saiyuk no quería hacerlo. ¡Por favor, perdónalo! No lo haré. Sé que no es justo para ti. ¡Por favor, perdónalo! ¡Perdónalo! Pong, espero que ustedes dos vivan una vida larga y feliz como marido y mujer. ¡Oye! ¡Oye! Levántese. Es hora de que me vaya. No comprendes, ¿verdad? ¿No es cierto, linda? Ahora, demos un aplauso a mi nuevo lleno. Te quiero. No pude escuchar. ¡Como digas! ¡Vamos a Chau Chulín! El mundo exterior parece estático y distante para los recién casados. La felicidad lo sostiene en su tierno abrazo. Y solamente buscan a la risa y a la dulzura como compañeros. Al embarcarse en su nueva vida compartida... Nada, nada puede... Aguarde. Ya no quiero escuchar más poesía. ¿Prefieres una canción? No puedo expulsar de mi mente... ...a Sayuk diciéndome esas mismas palabras. ¿Qué opinas? ¿Comenzamos? Porque la urgencia. Cumpliré mi parte del trato si tú cumples la tuya. ¿Qué buscas en realidad? ¿A mí o al contenido de ese cofre? ¿Qué? Bien sabías que busco el cofre. Tómalo. ¡Abran! ¡Qué rápido es! ¿Por aquí? ¿Por qué están huyendo? ¿Por qué están huyendo? ¿A dónde se dirigían? Al templo. No estoy jugando. Acaban de traicionarnos. Nos mintieron para conseguir lo que buscaban y ahora... ...devolverán el cofre que han robado de la habitación de mi hija hace poco tiempo. ¿Eso fue lo que le dijo? No pasó de ese modo. Pregunte otra vez. Estoy harto de tus absurdas mentiras. ¡A ellos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Manténganse lejos! ¡Fue el gobernador morirá! Nadie ha visto este enorme cañón. Están acorralados. Devuélvanme el cofre. ¡Enciende el cañón! ¡Mamá! No es de verdad. ¿Y si no es? Será mejor que corramos. De acuerdo. Adelante. ¿Mamá? No puede irme sola. ¡Padre! Escucha. Si lo asesinas, caeré con él. ¿Defiendes a este traidor? Sí. Tengo que hacerlo. Es mi esposa. ¿Consumaste la unión? ¡Qué indigno! No es de un medio para discutir. Van a matarnos. ¿Y bien? ¿Qué decides? ¡No puedes! Sí. Estoy hablando en serio. ¡Vete! ¡Y jamás regreses! Vengan. ¡Corran! Te lo agradezco. 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 Tink, tink, toma el cofre. ¡Mamá, cuida el cofre con tu vida! ¡Lo haré! ¡No dejaré que esos tontos lo consigan, hijo! ¡Trase ya! ¡Tink, tink! ¡No dejes que te alcancen! ¡Claro que no! ¡Ten cuidado, Zayuc! ¡Corre! 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 ¡Ha regresado! Lo sabía. ¿Ya regresó? Así es. Es cierto. Regresé con el cofre. Necesité más de lo que creí, pero lo obtuve. Triunfaste, Zayuc. ¿Qué? ¿Lo quieres? Ven por él. ¿Prefieres quemarlo? Ah, deseabas acabar con él, ¿no? Para que nadie sepa la verdad. Sí, debí imaginarlo. Eres un miserable. Intentas adueñarte de la cofradía, de la flor roja. No es cierto. Confiésalo. Eres un traidor. Ten cuidado, Zayuc. Yu es peligroso. Así que fue una trampa. No pienso que pudieras llegar a conseguir ese cofre sagrado. Fue falsificado. No es el auténtico, ¿cierto? Es verdad. Es una copia. Pero el cofre verdadero está a salvo y llegará pronto. Zayuc, ¿entonces no puedes mostrarlo? No, señor, porque Yu trató de robarlo. ¡Cállate! ¿Olvidas tu promesa? Significa que deberás imposibilitar tus miembros. ¡Es cierto! ¡Soy testigo! Perdiste la opuesta. ¡Claro que perdió! ¡Esperen! ¡Cállate! 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 ¿Lo trajiste? No puede estar pasando. Usted... Usted va... ¿Tienes el cofre? Llegará enseguida. Está a salvo. Pero parece... Que mi vida le pertenece. Adelante, proceda. ¡No tengo elección! 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 Ha perdido su habilidad. Pero si un hombre trata de hacerle más daño... Lo mataré yo mismo. Lo juro. ¡No! ¿Qué fue lo que te hizo? ¡Oh, no! ¡No! ¡Aguarda! ¡Va a asesinarlo! ¡Acaparé con él! ¡Acaparé con él! Espera un momento. Sus nervios están intactos. ¡Recuperará su destreza! ¿Hablas en serio? ¡Claro que sí! ¡Saiyuk! ¡Saiyuk! Ma, debes hacer que llegue. ¿Había documentos importantes? El señor Cha es hermano del emperador Qianlong. ¿Cómo? Significa que habrá líos. Destruiré estas tablillas. ¡No lo hagas! ¿Qué? No te atrevas a tocarlas. Serán de mucha utilidad. ¡Soy yo! ¡Abran! Vine a avisarle. Yo y sus hombres vienen hacia acá. ¡Vámonos! Salgamos por la puerta de atrás. ¡Ayúdame! Este es Ayyuk. Técnicas para bloquear los nervios. ¡Gracias! ¡Cállate aquí! ¡Váyanse! ¡Corran! ¡No pierdan el tiempo! ¡Fuera! ¿Dónde están? ¡No den la casa! ¡Demos que encontrarlo! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Que no está pegando! ¡Esperen! ¡Salgan! Fong Saiyuk. Tu fin ha llegado. ¡Fuera de esta casa! ¿Sabes algo? También te asesinaré. No le temo a los cobardes. ¡Mátenlo! No está mal, ¿eh? Bloquearé sus nerviosos. ¡No! 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 ¡Rápido! Ven, ¿por qué no te lo llevas? Volveré a la casa. ¿Usted lo salvará? Podrá. Lo intentaré. ¿Quién eres tú? Voy a casarme con él. Tiene que ayudarlo. ¿En dónde está? ¡Dilo! Lee, ¿estás bien? Debe estar allá afuera. ¡Vayan por él! ¡Dilo! 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 Espongo que ya... Perdí la práctica. Pasó mucho tiempo entre peleas. No tenía que... No tenía que interferir en todo esto. Fuiste un verdadero héroe. Tú me salvaste. Creo que jamás salvé la vida. De una persona en el... En el pasado. Oh, Dios. Siempre mantén... Mi recuerdo contigo. Por favor. Adiós. Lo prometo. No terminaré. No. 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 Debo imaginar... ...que esto es lo que está buscando. Me dice muchas cosas sobre usted. El futuro emperador... ...sin sus hombres... ...es un inútil. Los hemos matado a todos. Ahora es su turno. No. 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 Tu pelea conmigo será la última ayuda. ¿Acaso supone... ...que vine sin mis hombres? Adelante. Sus súbditos no pagan nada. No. No. No lo hagas. A partir de hoy yo doy las órdenes. Van a obedecerme a mí. Es verdad. Nací como Manchu. Pero tu pueblo me lo dio todo. Si por culpa mía... ...más compatriotas deben sufrir o morir... ...como... ...podría ver a tu difunto padre de nuevo, Yu. Hermanos míos... ...la cofradía ha vuelto a la familia Yu. Valió la pena esperar. ¡Larga vida líder! ¡Larga vida líder! ¡Larga vida! ¡Larga vida! Señor Yu, ¿qué hará con la mujer y su recta? Esa. Sí, desde luego. Tú siempre me recuerdas a una gallina... ...que protege a sus polluelos. Solo que tú únicamente cuidas a uno. ¡Muy bien! ¡Tengo algo para ti, madre gallina! ¡Colpenla! ¡Con fuerza! ¡Solamente es una provocadora! ¡Toma! ¡Que lo mereces! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Veré... Si puedes resistir hasta que venga tu hijo. No, pero... El arte de bloquear los nervios. Aquí estoy, Ayuk. ¿Supiste de mi madre? Ya ha pasado más de un mes. No puede ser. ¿Quién es? Traigo noticias de tu padrino. Está prisionero en una celda. ¿Y mi madre? Mal. A un paso de la muerte. La colgaron en la plaza. Lo pagarán. Ayuk, debes descansar. Los demás harán lo necesario. No. Han muerto casi todos los otros. Los que aún se encuentran con vida. Fueron hechos prisioneros con el señor Cha. Nuestro ejército se extinguió totalmente. No queda nadie para pelear, señor Fong. Nadie más que usted. Tu hijo es un cobarde. No vendrá nunca. No. 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 ¡Ah! He venido en busca de mi madre Tengo intención de aniquilar a quien intente detenerme voy a pelear con la protección de los cielos ahora no puede verlo ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Les advertí lo que haría! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mis movimientos son guiados por los cielos! ¡Mátenlo! 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 Mátenlo! Mátenlo! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Madre! Estoy impaciente por matar a tu madre. Y a ti también. ¡Vamos! 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 ¡Está resbalándose! ¡Qué pena! ¡Alto ahí! La cofradía cayó bajo tu tiranía. Sí. Mejor acostúmbrate. Mira. ¡No te muevas! ¡La mataré esta vez! ¡Perro faldero! ¡Qué vergüenza! ¡No puedes salvar a tu propia madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven acá! ¡Con un chai choc! ¡Me das lástima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No esta metod patética técnica de Kung Fu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdame! ¡Tienes que levantarte y ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a pelear juntos! ¡Sí! ¡Los mataré! ¡Hay que hacerlo! ¡Todavía tiene mucha energía! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¿Cuál es el nervio vital? ¡En la columna! ¡Es muy sencillo! ¡Se llama el punto del dragón! ¡Excelente! ¡Este es! ¡Lo recordé finalmente! ¡Recordé! ¡No! 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 ¡Así se hace! ¡Madre! Bueno, el golpe no fue tan fuerte. Estoy bien. Bueno, al menos agradecerlo, ¿no? Gracias. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué estás sentado así? Ya no puede darnos molestias. Pues es lo mejor, hijo, ¿verdad? Vámonos. Sí, de acuerdo. ¡Ahí vienen las tropas! ¡Señor! Vienen a ayudarnos. ¡Ahí vienen a ayudarnos! ¿Por qué no vuelves con nosotros? No, señor. Debo seguir mi camino ahora. Lástima. La cofradía te necesitará. Descuide, señor Cha. Si alguna vez necesita su ayuda, regresará. Gracias, señora. Creo que estarás bastante ocupado, ¿o no? Soy su primera esposa. Usted lo ha dicho. La segunda. Es que quiero darte algo bonito. Me gustaría que aceptaras el mío antes. Anda. Escucha, cuando Sayyuk era niño, su abuelo se lo obsequió, como recuerdo. No, el obsequio de su abuelo es ese. Él lo dijo. Entonces las dos tenemos... No discutan. Tengo docenas de ellos. Y quiero darle uno a usted, señor. Tengo muchos. ¿Quieres uno? ¿Tú quieres otro? Tengo muchos. Hay que conversar todos los días. ¡Sayyuk! Dios mío, lo veré luego, señor. ¡Sayyuk, regresa! Supongo que tengo que alcanzar. ¡Mucha suerte! ¡Ah! Finalizáseme que no nos íbamos a dar un letrado. ¡Eres la mitad, lejos! ¡Cual que a todos los días!